...11 de septiembre, él fue delegado de Lobos ante la Liga en el momento que ascendió a Primera División. Por él, por la memoria de él, se ha respetado este minuto de silencio. Todo listo para que ruede el balón en el Estadio Nacional. Ahí está Baez, a la espera de que Jefferson Escobar indique el inicio del partido. Sincronizando su cronómetro, comenzamos a vivir la emoción del fútbol. En marcha el partido. ¡Gol del Motagua! ¡Las águilas vuelan alto en el Nacional! ¡La conexión del chino con Ángel Tejeda funciona a la perfección! ¡Y Motagua, Motagua ya gana 1 a 0! Aprovecha perfectamente Martínez el descuido del medio campo de España. Es el rompimiento, gran asistencia para López que después encuentra Ángel Tejeda. Y así define el 1 a 0 los 7 minutos muy temprano. Ya las águilas se ponen a ganar en su casa. En el Nacional Chelatuclés, gol de Tejeda. Motagua 1, España 0. Así que marca Tejeda, marca el Motagua 1-0. La máquina de nuevo cuesta arriba. En la primera vuelta también golpeó primero el equipo de la torre. Aparte del árbitro Escobar. Continúa ahora el Real España con Jason Mejía. Se metió Jason al área. A ver si envía el centro. ¡Jason Baez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Llegó Pedro Baez a marcar el empate. Real España 1, Motagua 1. Primer remate directo a portería y es gol. Así es, al minuto 28 recibió en el área el paraguayo Baez. Le pega de derecha, la pone en la esquina y deja sorprendidos a los motagüenses. Tanto en canchas como en el estadio. Gran acción de Mejía para desbordar, para encarar, para asistirlo a Baez. El remate es perfecto para el empate de la máquina. Pita la máquina en el nacional. Estamos 1-1 gracias al paraguayo Baez. Ahora lo de Jason Mejía es fantástico. Qué manera de dejar la marca, de meterse ahí a línea de fondo y después de tener la claridad para encontrar al hombre que está solo. En este caso Baez que hasta se acomoda con la pelota. Estaba tan solo que hasta detuvo el balón, lo acomodó y remató a placer para que el Real España empate el partido. Apareció. Aquí está Real España con Marco Aceituno. Marco, Marco, Marco. Intenta apoyarse y se equivoca. Sin embargo lo recupera Carrasco. En el área Aceituno. Baez palo. Y sigue la jugada. Es gol o no. Es gol o no. Gol. 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 De la máquina. Real España le dio la vuelta y ya está ganando 2-1. Impresionante. Qué costó que cayera este gol poste salida del defensor. Pero nunca pudieron rechazar la pelota. Y Baez finalmente el paraguayo vuelve a anotar para la máquina. Lo acredita Jack Rodríguez que apreció que la pelota rebasó totalmente la línea de gol. Y por eso Real España está ganando. Hemos acá la reiteración de cómo pierde la pelota Núñez. Y finalmente después de varios intentos llega el gol. El segundo de la máquina. Parece que el destino ya tenía decidido todo. Esa pelota estaba destinada a irse al fondo. Por eso en ningún momento ninguno de los jugadores azules pudieron sacar la pelota. El poste primero. El rechazo. El contrarremate. El poste. Y después el balón ya pasaba a la línea de gol. Como lo indicaba Jack Rodríguez. Y llegaba el 2 a 1. Así la máquina. Le da vuelta. Y ya está invertido en el queremos. Ya está fatal. Gracias por ver el video.